que tal todos ustedes sean bienvenidos a su canal ZeusJR bueno mi gente como notaron muy bien todos ustedes el día de hoy se llevó a cabo la competencia por la inmunidad donde ya tenemos a una persona que tiene la gran inmunidad porque mañana comienza una gran batalla muy difícil en este top chef VIP y este como vieron bien en el avance mañana tendremos eliminación sorpresa si como escucharon bien mañana tendremos eliminación sorpresa donde otro participante más se va a ir de esta aventura así terminando su participación y no llegando a esta gran final tan soñada para ganar este campeonato de top chef VIP así que por este lado como te mencionamos hoy se llevó a cabo la competencia por la inmunidad y la persona que la ganó pues fue nada menos que una mujer si como escucharon bien hoy una mujer ganó esta inmunidad y esta persona fue nada menos que Alicia si Alicia el día de hoy ganó la inmunidad y por primera ocasión ella se ganó este gran beneficio porque pues hoy fue su gran día pero en este momento mucha gente se está quejando por esto que le pasó a Alicia porque mencionan que aquí este reality y los chefs no merecían haberle dado la victoria a Alicia sino que era nada menos que a David que él era el ganador oficial de esta inmunidad y esto según también mencionan que esto lo hicieron con el propósito de que sabían muy bien que mañana pues va a haber eliminación y por lo tanto no querían que una mujer se vaya o más dicho no quieren que una mujer mañana abandone la competencia y por este motivo se anda comentando que le regalaron a Alicia esta inmunidad para protegerla y así que ella siga avanzando hasta la gran final porque de acuerdo a todas estas filtraciones se dice que este top chef quiere hacer campeona Alicia con lo que se va a venir porque si te acuerdas bien ahora la gran final va a ser por votación o sea por todos ustedes cosa que aquí pues no agrada de mucho esto que sea de votación porque todos ellos están dando su mejor esfuerzo para ganar el desafío con retos que le ponen por comida así que por este lado por votación sería injusto que alguien ganara así porque pues obviamente sabemos muy bien que este reality hace cualquier cosa con la votación de todos nosotros que no la respeta jamás así que por este lado se menciona que Alicia la quieren hacer llegar a la final y la quieren convertir a ella en campeona haciendo esto con esta votación que se viene en la gran final pero bueno amigos a pesar de todo esto esto lo que están mencionando en las redes sociales que producción hoy ayudó a Alicia a que quedara con la inmunidad porque sabían muy bien que mañana se vendrá la competencia por la eliminación sorpresa y por lo tanto pues mucha gente quería ver a David que él es el ganador según esto de la inmunidad pero bueno esto ya quedó atrás y ahora Alicia quedará inmune y ella mañana pues no va a participar en el duelo de la eliminación sorpresa y por este lado ella va a estar pues riéndose de los que vayan a ese enfrentamiento que pues ahora los mosqueteros pues van a ser parte de este duelo por la eliminación y vamos a ver qué pasará porque pues como te comunicamos mañana va a ser eliminación sorpresa y vamos a ver si se va ahora sí otro hombre más o siguen cayendo las mujeres en este Top Chef VIP porque pues aquí solamente son tres mujeres contando a Alicia que está inmune la otra es Patti Navidad y la otra es Carolina así que por esta parte ellas están pues muy bajas en la mayoría en este enfrentamiento pero aún así tienen más chance posiblemente de quedarse porque pues los hombres son más en su mayoría y esto pues les puede traer consecuencias a largo plazo que lo vamos a estar viendo prontamente así que por este lado vamos a ver si se va un hombre o se va otra mujer como puede ser Carolina porque como te mencionamos el día de ayer ella era precisamente la que iba a abandonar pero con el poder que decidió esta vez Gabriel en usarlo que aquí también se menciona que fue parte de producción pues salvó a Carolina así que ahora yo creo que producción si va a sacar a un hombre pero bueno aún así los candidatos a irse mañana amigos y amigas está entre un mosquetero y está entre una mujer que esta mujer pues es Carolina y el mosquetero es nada menos que Pancho porque aquí se menciona que uno de ellos dos posiblemente mañana se vaya así que vamos a ver si se va Pancho o se va Carolina o es otro mosquetero o es otra persona porque aquí pues Polo, David y Gabriel pues están en gran problema de decir bye bye a este reality que esto se va a poner interesante mañana con esta eliminación sorpresa que les va a caer como un balde de agua fría porque se van a quedar ahora sí congelados pues ellos no se van a esperar esta eliminación sorpresa sino que todos ellos buscaban ganar pues ahora sí la salvación para no ir el día jueves a la eliminación pero ahora pues va a ser cosa contraria y ya mañana conoceremos al top 10 de estos que van a estar pues avanzando ahora sí para buscar coronarse como el campeón que en este momento ya tenemos a una persona que avanzará que es Alicia así que mañana como te confirmamos conoceremos a los otros 9 y bueno con todo esto menciona tú que te pareció el capítulo del día de hoy y también menciona que te pareció de que Alicia ganara la inmunidad tú crees que este reality le dio a ella este beneficio regalado para que no se fuera mañana y por último menciona también tú quién crees que mañana abandonará crees que será Pancho o tú crees que será Carolina o se va a ir otro participante en vez de estos dos comenta en los comentarios eso es todo por mi parte si te gusto el video suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones y gracias por tu atención y sin más que decir lo dejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!